¡Presente! Muy bien, tenemos... ¡Ay! ¡Alabativas! ¡Presente! Muy bien, pero aquí tenemos al Ñoño ¡Presente! Muy bien, están completos mis soldaditos Pero mis soldaditos también son buenos equilibristas ¿Por qué son buenos? Ustedes mismos los van a ver porque son los mejores mis soldados hoy esta noche ¡Música maestro para que mis soldados saquen el equilibrio! El equilibrio está fácil, ¿eh? Se mira trabajoso, pero está fácil ¡Qué es lo que hace mejor de lanzar aquí frente! ¿Y que lo aguanta mejor? Vamos a regalo o regalo ¡Alguien que va! ¡Un equilibrio! ¡Sapsa! 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 Y los doctores y los ingenieros y los licenciados y los arquitectos, los contadores y los maestros. ¡Sapsa! 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 Y los albañiles, el horero, el herrero, el carnicero y los choferes y todos los dos. ¡Sapsa! 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 Y los malandros y los huevones, los hijos de papi y los juniors y los frescas, los que le roban el rellero a mamá y se lo gastan encima. ¡Sapsa! 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 ¡ Gracias.